¡Gané! Una emoción hermosa fue el momento. No me lo esperaba, muy reñida estuvo la final. Me anoté yo, porque quiero ganar y porque necesito la plata. Me divierte estar acá, creo que es lo más importante. Si bien voy, me encantaría ganar, vine con esa idea, pero me divierte estar acá. Me copa, es una lena experiencia. Quiero jugar porque es algo histórico, afectivo. Mi papá participó muchas veces en Adol Pregunta. Vine más que nada por lo afectivo y también por el premio, que es muy importante también. Pues ya tenía ganas de notarme, se va a gastar antes siempre. En el pueblo lo veíamos mientras cenábamos y eso. Y bueno, después de contada sola lo veía también mientras cenábamos sola. Y digo, bueno, termino de rendir los parciales y todo y me anoto porque con todos juntos no. Yo estoy nerviosa por ahora, en este momento no. No se puede mentir. Creo que todos mínimamente un poco nerviosos estábamos. Nadie sale todos los días en un programa, ¿no? Seguro, tranquilo, confiado. Por momentos estoy re tranquila y por momentos re nerviosa. Lo estoy disfrutando un montón igual. Uy, ojalá que no me ponga nervioso porque me da hipo cuando me pongo nervioso. Entonces quizá me ponga un poco torpe con ese tema. Por orgullosa estoy, sí. Porque no le conté a nadie que venía. Una de las áreas que más fuerte me siento es en el deporte porque le dediqué mi vida al deporte. Me siento más insegura por ahí la de la RAE. En la que me siento más cómodo puede ser que intérpretes. Y el que me da un poquito más de nervio es el verdadero o falso. Según es que pasó el verdadero o falso, vámonos, vámonos. No, no, no hay límite. Me gusta mucho el tema de lo que es el verdadero o falso y el intérprete. Y la RAE me da un poquito de, así, no digo de temor, pero de responsabilidad. Porque, bueno, hay que ser muy específico con los términos, ¿no? Todo me resulta un poco difícil. O sea, ninguna me resulta fácil de todo. Pero la que peor me veo es la de la RAE. Nadie tiene la vacatada. Creo que realmente está pensado para que pueda ganar cualquiera. Si gano los 3 millones, la idea es pagar el préstamo hipotecario que tengo pagando mi casa. Si gano, pongo otro emprendimiento. Una cafetería, una heladería. Principalmente ayudar un poco a mis papás, que son los que me están manteniendo desde el pueblo. Ellos trabajan y yo no trabajo, solamente estudio. Seguramente viajaría porque tengo algunos pendientes, ya sean por la profesión. Me gustaría capacitarme en las áreas que más me gustan. Muchos años trabajé, muchas horas. Y, bueno, me gustaría poder compartir con mi hija un tiempo de disfrute con ella, ¿no? Me gustaría tener un local de objetos vintage y de ropa. Y creo que con el premio podría enfocarme en eso y llevarlo adelante. Eso es lo real. Yo no quiero, no soy ostentosa. Ya con lo que gané, ya estoy más que feliz y más que agradecida. Lo tenés, Mariano. Mucha, mucha suerte de envuelta. Bueno, Soledad, ¿cuánto pusiste? 33. ¿Cómo? 33. Mariano, ¿cuánto pusiste? 36. Señoras y señores, va a decir Carmen Barbieri. ¿Cuántos años tiene? Peter Lanzani, y sabemos si los 3 millones son para el mecánico o son para ella, vendedor ambulante. 3 millones de pesos. Bueno, la edad de Peter Lanzani es... 32. Soledad, 3 millones de pesos. Soledad, vendedor ambulante. Hace milanesas, tortillas de papas, de empanadas, pizza, choripán, todo lo mejor, dice. Vive en Pablo Noves. Está en pareja con Juan Manuel. Y los 3 millones serían para su trabajo, para hacer instalaciones, poder cocinar en el mismo lugar. 1, 2, 3 millones. No pensaba que me iban a llamar, y bueno, hoy estoy acá y les agradezco por la oportunidad que me están dando. A vos te agradecemos, Soledad, que viniste a participar, que te gusta el programa, que jugaste. Esto te lo ganaste. ¿Volvés por los 6 millones? Sí, vuelvo, Guido. Vuelve entonces, Soledad, por 6 millones de pesos. JET San Diego. JET San Diego. Estamos adheridos a precios justos y 6 cuotas sin interés. JET San Diego Conseguilas en 7sport.com.ar Hola amor, buenas tardes, ¿cómo estás? Te felicito Sol, te felicito por todo el esfuerzo que pusiste de venir Hoy casi no venimos la mañana, se nos complicó todo por los nenes y nada, por la voluntad que le ponés, por las ganas que le ponés, somos laburantes de la calle y la re peleamos y bueno, la re felicito porque ganaste y la luchaste y bueno, oramos por más, vamos por los seis te amamos, te saludamos todos acá está la cuñada el bebé, el elcito así que te mandamos un beso grande y fuerza, vamos, vamos Sol, vamos vamos Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones seis millones para Soledad ahí está Soledad vimos el video como le decías vos ayer que te gusta que es colorado y que te gusta que es charlatán y se nota que habla mucho va por los seis millones sube Soledad y también sube Sandra y sube Fabricio Agustina Agustina Jonathan sube Guadalupe sube Ariel y Nadia bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri en los ocho escalones en los ocho escalones el hombre del fútbol el señor Marcelo Benedetto la modelo actriz bailarina profesora de yoga de inglés maestra de nivel inicial de evangelina de evangelina el chef pastelero el director de pastelería del instituto argentino el señor Rosvaldo Gross y nuestro invitado esta noche este martes 25 películas entre las que se encuentra el tango feroz un día de fiesta Juan y Eva re loca entre otras señoras y señores actor guionista director más de 30 programas de televisión y tanto teatro más de 15 obras y su ópera prima como director el peso de la ley pero claro ahora que buena por favor acaba de estrenar protagonizada por Natalia Oreiro su película segunda película como director casi muerta Fernan Mirás el director el actor el guionista en los ocho escalones recién estrenada su película en los cines casi casi muerta con Natalia Oreiro en la final entonces y quien va a empezar en este escalón verdadero falso quien arranca levantó la mano el dedo así hace como si festejara un gol Ariel a quien te dedicas soy médico guido médico 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 traumatólogo y deportólogo una idea tuya anotarte un amigo que se hizo el vivo ah se hizo el vivo te anotó y no sabías de prepo Ariel la pregunta para vos decime Ariel las agujas que se utilizan para tejer crochet se diferencian de las otras porque sus puntas tienen forma de gancho eso es verdadero o es falso verdadero si correcto contesta bien el médico Guadalupe Vicente decime el apodo más conocido de Carlos Retegui ex entrenador de las leonas es cachito verdadero o falso el apodo más conocido de Carlos Retegui ex entrenador de las leonas es cachito eso es verdadero o es falso verdadero incorrecto falso cachito es vigil el chapa es retegui Jonathan ¿cuántos años? 34 años ¿y a qué te dedicas? soy analista de sistemas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires le brindo soporte técnico a distintas áreas de salud a CESAC hospitales y sedes comunales lo que más me copa es que es un laburo social suena muy técnico pero tengo mucho contacto directo con la gente y con los médicos ¿y vos sos así como entrador? puede ser ¿si no? puede ser Jonathan la pregunta a ver el río Nilo uno de los más importantes del mundo recorre varios países y finalmente desemboca en el mar mediterráneo ¿verdadero o falso? verdadero Guido si correcto verdadero Agustina que bailaba Agustina con la música ¿cuántos años? 26 Agustina decime el tradicional helado de pistacho elaborado a partir de un fruto seco es de color naranja falso correcto correcto falso el pistacho siempre verde entonces el helado por consiguiente es verde Fabricio Florianópolis es una ciudad turística de Brasil a la que suele llamársele floripa verdadero o falso verdadero es un instrumento utilizado para la caza submarina que mediante una fuerte propulsión lanza una punta afilada verdadero o falso verdadero Guido si correcto verdadero contesta bien Soledad que va por 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos esta noche Soledad la sede principal de la sociedad rural argentina se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires eso es verdadero o es falso la sede principal de la sociedad rural argentina se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires verdadero o falso verdadero la pregunta ahora para Nadia Nadia hola Guido ¿cómo estás? buenas noches Nadia buenas noches la isla de Creta sitio de gran importancia histórica en la antigüedad en la actualidad pertenece a Italia verdadero o falso falso Guido correcto falso falso en Grecia la pregunta ahora para Ariel que arrancó el escalón y con esta sube si tiene luz verde la palatabilidad la palatabilidad puede ser definida como la aceptación de un alimento por parte de una mascota en lo que se refiere a los aspectos de olor sabor y textura verdadero o falso verdadero sí correcto verdadero contesta bien Guadalupe Vicente el oboe es un instrumento musical de viento de aspecto similar a un clarinete aunque produce un tipo de sonido diferente a este último verdadero o falso me repetí por favor el oboe es un instrumento musical de viento de aspecto similar a un clarinete aunque produce un tipo de sonido diferente a este último verdadero sí correcto correcto es famoso el tema del oboe en la película la misión la pregunta ahora para Jonathan Jonathan en el budismo y el hinduismo el término mandala se refiere a la emisión de sonidos que según la creencia tienen un poder psicológico y espiritual eso es verdadero o es falso falso guido correcto falso falso esta es la definición de mantra así es Agustina si contestas bien subís también el actor Vigo Mortensen Vigo Mortensen presentó en Argentina su libro de poemas titulado Ramas para un nido verdadero o falso falso incorrecto verdadero Fabricio en gramática el término amor se considera un sustantivo abstracto verdadero o falso me la repetí en gramática el término amor se considera un sustantivo abstracto verdadero o falso verdadero son términos que permiten nombrar objetos creados por el pensamiento o percibidos a través de la inteligencia no se los puede percibir por los órganos de los sentidos a veces parece que sí pero no es así correcto correcto Sandra un círculo un cuadrado un triángulo y una X son los símbolos que identifican a los botones principales del joystick de una playstation verdadero o falso ¿me podés repetir la pregunta Guido? un círculo un cuadrado un triángulo y una X son símbolos que identifican a los botones principales del joystick de una playstation verdadero o falso falso incorrecto verdadero verdadero están esos botones es un lío combinarlos pero vale la pena Soledad si contestás bien subís vas por los 6 millones Soledad el estadio principal del club atlético Chacarita Juniors se encuentra en el partido de general San Martín verdadero o falso verdadero sí correcto verdadero San Martín efectivamente para los funebreros Chacarita Nadia Guido Bahía Blanca es la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que limita directamente con la provincia de Río Negro verdadero o falso falso correcto falso falso Carmen de Patagones está ubicada en el límite de Río Negro tengo para decirles que sube Nadia que sube Ariel Jonathan Fabricio y Soledad por 6 millones de pesos Soledad ¿Quién se queda abajo? claro empataron con un error una luz roja y una verde está ella Guadalupe que estudia para ser contadora pública contadora pública en la UBA 20 años es de Enderson de Enderson sí el pueblo del pájaro Ganigia y vivís cerca de ahí donde estaba el pájaro la familia y yo en realidad cuando nací ya no vivía ya había volado ese pájaro de Enderson con los millones ¿qué harías Guadalupe? y primero ayudar un poco a mis papás que son los que me están manteniendo con los estudios y después bueno me gustaría viajar también un poco Agustina con los millones ¿qué harías? es para dos cosas por un lado en el 2021 hice un viaje de estudio por una beca que me gané y la partecita que me faltaba me la prestaron ¿una beca? sí ¿y para qué? me fui con una beca a Suecia a estudiar un máster en diseño urbano sustentable el tema es que la beca me alcanzaba por una parte y la otra me la prestaron y lo estoy devolviendo muy de a poquito y se me hace muy difícil ¿quién te prestó? mi mamá y mi papá así que les tengo que devolver de a poquito y después la otra parte dos millones son para mi grupo Scout yo soy Scout desde los 7 años y bueno se nos está cayendo la medianera de la sede y se nos está haciendo muy difícil juntar la plata así que la idea es donarla al grupo para poder construirla Sandra licenciada en relaciones públicas ¿vive en Villaluro? sí en Villaluro como vos vivías sí ¿y vos en qué calle? Rivadavia y Fon Rouge ah Rivadavia y Fon Rouge más cerca de Lope de Vega de Lope de Vega y Rivadavia a 4 cuadras y yo vivía en Lope de Vega y Yerval Yerval 5248 cuarto F sí yo soy de devoto y te he visto por Sanabria entre Simbrón y José Pedro Varela Sandra con los millones ¿qué harías? bueno mi nena cumplió 15 años estoy pagando esa deuda y mi hijo se casa ahora el 8 de octubre ¿se casa? Federico ¿estás contenta? sí estoy muy contenta y quiero apoyarlo en ese en ese proyecto ¿no? en el matrimonio Soledad ¿quién se queda abajo? muy complicado le deseo lo mejor a todas Guadalupe Fabricio ¿quién se queda abajo? Guadalupe Guido Jonathan ¿quién se queda abajo? Guadalupe Guido Ariel Guadalupe Nadia Sandra Suben Sandra y Agustina al escalón Reino Animal escalón 7 Fernan Mirás esta noche en la pantalla del 13 nuestro invitado ¿quién va a empezar acá? Reino Animal ¿quién comienza? Nadia levantó los extremos también Soledad entre ustedes lo definen Nadia la pregunta Reino Animal escalón 7 ¿cuál de estos depredadores del mar deben nadar continuamente con la boca abierta para que el paso del agua por el interior de su cuerpo le permita respirar orca o tiburón blanco tiburón blanco Guido respira a través de las branquias correcto le vino bien el arranque Ariel ¿qué clase de moluscos bivalvos viven en su gran mayoría enterrados en la arena de las costas marítimas y poseen valvas de diversos colores berberechos o mejillones los berberechos sí correcto correcto ricos ricos para comer en salsa me gusta a mí para la bóngole a la bóngole siempre lo pido no en todos los restaurantes no 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 porque es difícil los berberechos es difícil conseguir es rico a bóngole Jonathan la pregunta decime cuál de estos animales tiene una estructura social más compleja en la cual sus integrantes tienen roles bien diferenciados que cumplir las mariposas o las abejas las abejas Guido una estructura social que incluye abejas obreras zánganos reina y cada abeja tiene un papel particular una función tienen en la colmena correcto correcto Agustina ¿cómo se llama el insecto de dos alas parecido a la mosca pero de mayor tamaño cuya hembra provoca picaduras muy dolorosas en seres humanos y animales tábano o chinche tábano sí correcto contesta bien Agustina recién subida Fabricio Montoya ¿cuál de estos animales pasa la mayor cantidad de su vida trepado a los árboles? oso hormiguero o perezoso perezoso sí correcto perezoso la pregunta ahora para Sandra Sandra ¿con qué nombre se conoce a la proyección ósea recubierta de piel que se encuentra en las patas o alas de ciertos tipos de aves como los machos de algunas gallináceas espolón o penacho ¿con qué nombre se conoce a la proyección ósea recubierta de piel que se encuentra en las patas o alas de ciertos tipos de aves como los machos de algunas gallináceas espolón o penacho espolón guido sí correcto soledad que va por los 6 millones de pesos soledad llegan las vacaciones de invierno y personal pay la billetera virtual de personal te conecta con los mejores beneficios descarga la app pedí tu tarjeta prepaga visa y ahorrá en cines heladerías comidas rápidas salidas y más además si sos nivel 2 tenés reintegros extra personal pay conexión con tu plata conexión total soledad decime ¿cuál de las siguientes aves es conocida por su gran inteligencia y su habilidad para construir nidos muy elaborados cuervo o cardenal el cardenal incorrecto cuervo cuervo nadia ¿a qué subfamilia de los bóvidos pertenece la gacela animal herbívoro y muy veloz que habita en áfrica y asia antílopes o caprinos antílopes guido sí correcto contesta bien ariel ¿cómo se llama la clase de reptil que se alimenta de insectos que atrapa con su lengua la cual puede extender hasta dos veces el tamaño de su cuerpo salamandra o camaleón camaleón salamandra no es un reptil es un anfibio correcto correcto bien jonathan ¿a qué especie extinta pertenecía al llamado solitario george animal emblema durante muchos años de las islas galápagos y famoso por ser el último de su especie pingüino de humboldt o tortuga gigante de pinta tortuga gigante de pinta guido sí correcto correcto agustina además de respirar para que otra cosa utilizan las ballenas y los delfines el orificio que tiene en su lomo llamado espiráculo comunicarse con otros ejemplares o expulsar el agua en exceso expulsar el agua en exceso incorrecto comunicarse con otros ejemplares Fabricio ¿cómo se denomina a los marsupiales originarios de Oceanía que tienen un aspecto muy similar a los canguros pero son más pequeños corzo o guálavi ¿me repetí la pregunta y vivo? ¿cómo se denomina a los marsupiales originarios de Oceanía que tienen un aspecto muy similar a los canguros pero son más pequeños corzo o guálavi guálavi sí correcto ¿y qué tiene que ver con el tema del rugby también? los guálavis Sandra decime a la misma familia de qué animal carnívoro pertenece el mamífero llamado tonina tonina que dio nombre a la popular ciudad balnearia de la costa atlántica manatí o delfín delfingio sí correcto correcto delfín Soledad ¿cómo se llama la rama de la zoología que estudia los insectos y su interacción con el medio en que habitan entomologías o herpetología o herpetología entomología sí correcto y tengo para decirles que sube Nadia que sube Ariel que sube Jonathan Fabricio y Sandra al escalón seis fotos del mundo fotos del mundo ¿quién sube ahora? ah estaba para empezar Sandra no es que todavía falta alguien en el escalón que tiene que tener el mismo número de personas seis en este caso está Agustina Pérez que es paisajista y los millones sería para devolverle dinero a los papás y el grupo y el grupo Scout que en realidad es la gran parte ¿tiene un nombre el grupo? San Patricio que les mando un beso ¿y cuántos son ahí? somos un montón yo particularmente en mi unidad tengo 34 chicos y chicas de entre 11 y 14 ¿discuten fuerte de vez en cuando? no 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 Soledad va por los seis millones Sandra ¿quién sube? Soledad ¿sube? Soledad Soledad ¿Fabricio? Agustina Sandra dijo Soledad Fabricio dice Agustina Marco Antonio Solís el Bookie World Tour 2023 éxito total 25 26 28 y cuarto show el 31 de octubre en el Movistar Arena el concierto más esperado del año Marco Antonio Solís entradas en bluteamshow.com Jonathan ¿quién sube? sube Agustina Ariel sube Agustina Nadia Agustina sube Agustina al escalón agradece Agustina la scout y entre ustedes los millones los millones alguien gana sí o sí Fernan Miras el actor pero en estos momentos más director en este caso casi muerta la película protagonizada por Natalia Oreiro ¿quién va a empezar acá? Sandra empiezo empiezo guío mucha suerte la pregunta para vos ¿de qué plantas se obtienen las semillas que recubren esta pieza de panadería? ¿girasol o sésamo? sésamo guido sí correcto sésamo que en muchos países se llama jonjolí también Nadia sí tu pregunta decime Nadia a qué subcultura urbana representa esta pareja de acuerdo a su estilo ¿new metal o emo? con seguridad hemos ¿cómo? ¿con qué? con seguridad hemos ¿ah sí? ¿y por qué tanta seguridad? por el look el pelo sobre la cara tenés razón es correcto es correcto y yo sei es vos siendo vos y yo sei es tu mejor versión en cada ocasión y yo sei pone de moda tu pelo y yo sei pone de moda tu pelo Ariel ¿en un personaje de qué dibujo animado está basado este muñeco? las aventuras de Tintín o Popeye el Marino Popeye el Marino es Brutus disputa el amor de Olivia con Popeye correcto correcto Jonathan ¿cómo se llama en los Estados Unidos esta competencia de origen ruso? High five o power slap power slap Guido es un combate de bofetadas correcto la pregunta es ¿cómo terminan después de esas cachetadas? porque aquel que lo vio es tremendo como se golpean ahora con tienda personal te sentís tan orgulloso de tu compra que no paras de chapear personal mira con tienda personal te sentís tan orgullosa de tu compra que no paras de chapear y no solo celulares encontrar miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda punto personal punto com punto ar conexión con la tecnología conexión total Agustina ¿qué grupo musical crearon estos artistas? ¿Oasis o Coldplay? Oasis correcto hermanos es una banda originaria de Manchester y a mí me encantan Noel y Liam Fabricio si decime ¿en qué barrio de Buenos Aires está ubicado este reconocido centro cultural? soy de Córdoba ahí me están matando ¿de qué lugar? de Córdoba de Córdoba capital Córdoba capital y viniste a jugar a jugar si ¿solo? con mi novia Paula vinimos 10 horas ahorita en colectivo y bueno ya estamos acá en Buenos Aires ¿y sos de venir a Buenos Aires? la primera vez que vengo a Buenos Aires ¿en serio? te lo juro y la foto que te toca ¿podés creer? bueno Fabricio si esto es Recoleta o Santelmo mira ayer estuve en Saltelmo me gustó y ese lugar no lo vi así que Recoleta sí correcto bien Sandra ¿cuál de estos exitosos libros fue escrito por esta autora? ¿sobre héroes y tumbas o la casa de los espíritus? ¿podrías repetir Guido? ¿cuál de estos exitosos libros fue escrito por esta autora? ¿sobre héroes y tumbas o la casa de los espíritus? la casa de los espíritus Sobre héroes y tumbas Ernesto Sábato la imagen es de Isabel Allende correcto correcto Nadia decime ¿a qué religión pertenece este dios considerado el creador del universo? ¿hinduismo o Islam? hinduismo sí correcto correcto hinduismo Ariel ¿qué cantante posó junto a Shakira para esta fotografía? Selena Gómez o Camila Cabello Selena Gómez incorrecto Camila Cabello Jonathan ¿qué tipo de signo ortográfico se observa en esta imagen? ¿qué tipo Virgulilia o diéresis? Virgulilia ¿cómo? Virgulilia sí correcto correcto bien si te gusta el chocolate y disfrutás del buen licor viví una intensa sensación de dulzura con licoritas de Felford un fino licor recubierto una crujiente capa de azúcar y baneado con el más exquisito chocolate el bombón ideal existe y se llama licoritas y ahora además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos también podés comprarlos en felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acordate si es chocolate es Felford Agustina ¿cómo se llama el cable que posee este tipo de conector? ¿cable canon o cable coaxial? ¿cómo se llama el cable que posee este tipo de conector? ¿cable canon o cable coaxial? ¿coaxial? Ahora me paso tratando de embocar el cosito correcto Fabricio si basta de Buenos Aires decime ¿con qué nombre se conoce en otros países latinoamericanos este vegetal comestible? ¿aguacate o alcachofa? alcachofa para nosotros el alcaucil correcto un solo error en el escalón lo de Ariel y sube Nadia sube Jonathan sube Agustina Fabricio y Sandra al escalón 5 intérprete Carmen Barbieri el señor Marcelo Benedetto Evangelina Anderson Osvaldo Grossi el guionista super actor director de Casi Muerta película estrenada con Natalia Oreiro en los cines ¿quién va a empezar acá? ¿quién arranca? Fabricio mucha suerte tu tema gracias desde esa noche te extraño en mi habitación creo que puedo caer en una adicción contigo suena para Fabricio este tema un poco lo baila un poco le gusta se mueve mucho más de lo Fabricio pienso en ti desde esa noche pero por tenerte a ti es lo que te pasa que lo que te es amor decime esto es Talía y Pedro Capó o Talía y Maluma Talía y Pedro Capó o Talía y Maluma es Talía y Pedro Capó o es Talía y Maluma piensa Talía y Pedro Capó aunque no sea lo que siento incorrecto Talía y Maluma ¿puedes creer? Sandra tu canción tanta soledad tanta falta tanta lejanía tanto no poder tanta nada tanta despedida Sandra tan dolor de puertas cerradas tan dolor que humilla que vive Villaluro en tu piecita de lata esa musiquita esa musiquita del pueblo decime esa musiquita Sandra tan arrastradita tan arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te besa como te acaricia como te devuelve a la vida esa musiquita Mercedes Sosa o Teresa Parodi ¿quién interpreta esta canción Escalón 5 y por los 3 millones Sandra? mira con su nombre bailando esa musiquita Mercedes Sosa huele estremecida su falda huele estremecida sí correcto Nadia tu canción solo pienso en ti Nadia que es maestra de primaria sí soy maestra de primaria de la escuela Kennedy y que vive en Versalles cerca de lo de Sandra exacto ella que puso no sé si decirlo por ahí puedo por ahí no todo lo que pusiste lo puedo decir sí bueno porque acá dice que vos andás en algo en muchas cosas tanto vida no pero habla de lo sentimental ando en algo ¿y bien? la mejor relación hasta ahora que tuve ya chaparon decime Nadia solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti ¿es Juan Luis Guerra o solo pienso en ti Elvis Crespo solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti Elvis Crespo sí correcto Jonathan Jonathan si pudiera explicar todo lo que sentí no quedó ni un lugar que no estuviera en ti Jonathan le cuelga una llave a Jonathan vayas a ver qué cosa abre besos ternura que derroche de amor cuanta locura decime besos ternura esta versión de derroche cuanta locura es de Ulises Bueno o Rodrigo Bueno esta versión es de El Potro Rodrigo Bueno sí correcto se salía de la vaina Fabricio no le toca antes Agustina tu canción muriendo de pena es Jaime Ross o es Rubén Rada ¿Puedes repetirme? Jaime Ross o Rubén Rada Jaime Ross o Rubén Rada porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo feliz ¿Es Jaime Ross o Rubén Rada? Rubén Rada sí correcto no la sabía Fabricio tu tema yo vivo en una ciudad donde la gente aún no se agomina donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más yo vivo en una ciudad el asunto es quien interpreta este tema Fabricio parece un film de carnitas chapín él es aunque sin comicidad Miguel Cantilo yo vivo en una ciudad o Luis Alberto Espineta que tiene un puerto me repetí las opciones y yo porfa Miguel Cantilo o Luis Alberto Espineta Miguel Cantilo sí correcto Sandra tu canción decime Sandra es Don Omar o J Balvin quien interpreta este tema esta canción que escuchamos Don Omar o J Balvin Don Omar o J Balvin un domingo de abril tomé coraje Betson es el nuevo sponsor oficial de Boca Juniors y ahora los hinchas del Ceney se van a poder disfrutar de un montón de promociones y eventos especiales para vivir la emoción de una manera sin igual registrate ahora y no te pierdas todo lo que se viene en Betson punto bet punto ar en Betson compartimos la pasión Betson tu sitio de apuestas online Nadia decime esta canción la interpreta Nito Mestre o Roque Narvaja Roque Narvaja Guido si correcto por los millones Jonathan tu tema no hay nada más difícil que aprender a mentir fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir por dentro por dentro por dentro por dentro y tú decime Jonathan seguido cantan Ricky Martin y Sebastián Yatra o Ricky Martin o Ricky Martin y Maluma y Sebastián y Sebastián y Sebastián correcto Agustina si contestas bien subís si no empatás con Fabricio y Sandra no importan como sean tus axilas depiladas con pelos o con marcas todas merecen el mejor cuidado por eso elegida que brinda más protección con un cuarto de crema humectante y vitamina E ya lo probaste mira todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas Agustina tu tema Agustina que es Scout y le encanta ese asunto es que se organizan para ayudar a los demás tienden una mano y están en grupo la pasan lindo Agustina que vive en Florida y que vino con su mamá que la acompañe en todo decime ¿es Rosana o Soraya? ¿me podés repetir? Rosana o Soraya Rosana incorrecto Soraya señoras y señores son cinco suben dos Jonathan y Nadia al escalón cuatro ¿quién se queda en el escalón cinco? Jonathan junta las manos como que reza y mira porque claro están Agustina que es paisajista en la Universidad de Buenos Aires ahí en FADU pago y agronomía en realidad iba de un lado al otro los millones serían para devolverle dinero a los papás también para su grupo scout está Fabricio que es deportista extremo hace paracaidismo trekking rappel escalada de montaña estoy en eso todavía es la primera vez que viene a Buenos Aires le gustó Santelmo nos contaba me cansé de comer ¿de? de comer rico muy bueno me dijeron ando a comer pizza listo pizza comiste una, dos, tres porciones si lo digo después quedo mal en el gimnasio de dos come si que une trabajas en el gimnasio si, si también trabajo ahí lo acompaña su novia Paula y Sandra que usaría los millones para el hijo que se casa y se casa y también una fiesta de 15 si, si ah bueno pero está todo Paloma Paloma tu otra hija uno se casa y la otra cumplió 15 años y festeja los 15 ah bueno fiestones Jonathan ¿quién se queda abajo? Agustina Fabricio o Sandra Fabricio Guido si Nadia dice Fabricio se queda Fabricio si no lo charlan ¿quién se queda abajo? Pisa Electrodomésticos Smart Life sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life si mañana tenés un final no te preocupes es Marteala y prepárate un cafecito Salvador Haceme caso con Smart Life Smart Teala Nadia ¿quién se queda abajo? Fabricio y se queda Fabricio o decís Agustina o Sandra y lo charlan Fabricio señoras y señores suben Agustina y Sandra al escalón 4 entre ustedes alguien tiene los millones ¿quién va a empezar acá definiciones de la Real Academia Española? ¿quién arranca en este escalón? ¿sí Sandra qué? Agua 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 ah pensé que arrancabas vos Agustina vos veremos si da suerte veremos si da suerte Agustina tu definición dirección o carrera definiciones de la Real Academia Española una definición que se ajusta a una palabra y es eso por respuesta para la luz verde dirección o carrera eso ¿cómo? queda solo ahí la definición es dirección o carrera calle no sé calle incorrecto curso Sandra sí yo forma no personal del verbo que posee terminación do de o do entre comillas en la definición forma no personal del verbo que posee terminación do en el paradigma regular del español y puede formar tiempos compuestos ¿me podrías repetir? sí, claro Sandra forma no personal del verbo que posee terminación do en el paradigma regular del español y puede formar tiempos compuestos por lo tanto oído participio nadia tu definición en la antigua roma clase social que carecía de los privilegios de los patricios en la antigua roma clase social que carecía de los privilegios de los patricios pueblo plebe jonathan dicho de una cualidad o de una circunstancia no existir en lo que debiera tenerla dicho de una cualidad o de una circunstancia dos puntos no existir en lo que debiera tenerla ausencia Guido faltar ay Agustina llegó Black 70 a Somier Center no esperes más compra hoy y no te pierdas la entrega inmediata de Somier Center para en todo Black 70 en Somier Center aprovecha hasta agotar stock 70% y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales además contamos con especialistas en descanso y envío gratis a todo el país descansa en Somier Center Agustina pasta hecha con cacao y azúcar molidos a la que generalmente se añade canela o vainilla pasta hecha con cacao y azúcar molidos a la que generalmente se añade canela o vainilla pasta hecha con cacao y azúcar molidos a la que generalmente se añade canela o vainilla ¿Me la podés repetir de vuelta? Pasta hecha con cacao y azúcar molidos A la que generalmente se añade canela o vainilla Bueno, voy a arriesgar Eh, voy a estar mal Tiramisu Chocolate Ay, qué... Qué rico chocolate Sandra Reloj Que a la hora que previamente se fija Hace sonar una campanilla, timbre o zumbido Para despertar a quien duerme o dar otro aviso Alarma Despertador Nadia Líquido Coloreado que se emplea para escribir o dibujar Mediante un instrumento apropiado Tinta Sí, correcto Jonathan Eliminar a alguien de una competición como sanción por faltar a las normas establecidas Eliminar a alguien de una competición como sanción por faltar a las normas establecidas ¿Descalificar, Guido? Sí, correcto Tengo para decirles que sube Nadia y Jonathan Al escalón tres Quedó Sandra, quedó Agustina Tres millones de pesos en juego Jonathan Nadia ¿Qué pasa? Hay que moverse un poquito Fernán Mirás, nuestro invitado esta noche El director de la flamante película estrenada Sé que sí, Jonathan súper enterado, casi muerta con Natalia Oreiro La película en los cines Nadia, decime ¿Quién sube? Agustina La scout O sube Sandra La licenciada en relaciones públicas Agustina, la paisajista O Sandra Que hace capacitación motivacional en ventas organizacionales ¿Quién sube? Creo que esta vez le tocaba Sandra, así que Sandra Si Jonathan dice Sandra, sube Sandra Llegan las nuevas zapatillas deportivas con luces de Adnais No te las pierdas, que son súper cancheras Con puntera y talón reforzado para cuidar los pies de los chicos Las luces LED en la suela hacen que los más chicos brillen a cada paso con toda la onda Encontralas Adnais en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno Adnais Con todo lo que tú quieras van Adnais En la calle o en la escuela siempre Adnais 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 Alguien se alza con el premio mayor esta noche, este 18 de julio Agrupación de danzas Belarrusas y rusas pertenecientes al Club Vostok de Berizo, Provincia de Buenos Aires El ballet cuenta con más de 60 años de trayectoria Recorrieron festivales más importantes del país, referentes de la colectividad Belarrusas Adnais Anrique Adnais Adnais ¡Kaliláska, Skoki! 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 Nadia, ¡Kaliláska, Skoki! 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 Todavía no probaste el ala para diluir. Este nuevo tamaño es para vos. Rinde nueve lavados y tiene un perfume riquísimo. Además, es imbatible contra las manchas. ¡Próbalo! Ala para diluir. Mira. Ala presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. La pregunta, entonces, es... ¿Cuántos bailarines y bailarinas, mujeres, varones, los niños? ¿Cuántos en escena realizaron la performance de Chaika? La cantidad de personas que bailaron en el escalón escenario. Nadia, ¿lo tenés? Sí. ¿Jonathan? Sí. ¿Sandra? Sí. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Nadia? 17. ¿Cómo? 17. ¿Cuánto pusiste, Jonathan? 22. ¿Cuánto pusiste, Sandra? 18. 18. Hay alguien que tiene la correcta, la exacta, el número. Fueron... 4 niños. 5 varones adultos. 8 mujeres adultas son 17. Nadia y Sandra están en la final. Suben ellas a la final. Aplauden nuestro invitado, Fernan Mirás, esta noche, Obaldo Gross, Evangelina Anderson, Marcelo Benedetto. Y la primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, la felicito, chicas. Gracias. Bien, Sandra. Bien, Nadia. Gracias. Feliz estás, Nadia. Siempre sonriente. Nada escaló que subías. Me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo. Estoy pasando bien. ¿Estás pasando bien? Sí, sí. Estantaste, bailaste. Contestaste bien. Bien. Sí. Además de los nervios, porque tendrás nervios. Sí, pero como uno está pasándola bien... Claro, no te juegan en contra de los nervios. No, no. Los nervios son peligrosos. Sí, por eso trató. Un poco nerviosa. Muy. Muy nerviosa, sí. Bueno, aflojarse un poquito ahora, que viene otra parte del juego, que también es linda. ¿Quieren una copa de agua? Sí, yo sí, por favor. Sí, yo también. Dos copitas de agua. Ok, lo que vamos a ver ahora es un video y ahora va mi pregunta. Si se envuelta, ahí está el video. Ahí está. Ahí está. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es la actriz que protagoniza esta película junto a Jack Nicholson? Las opciones son las siguientes. A. Susan Saradon. B. Gina Davis. C. Angela Bassett. D. Helen Han. Gran película. ¿Quién es la actriz que protagoniza junto a Jack Nicholson esta película? Sigan viendo si quieren ver. Ahí está. A. Susan Saradon. B. Gina Davis. C. Angela Bassett. D. Helen Han. Pregunta de Carmen Barbieri. ¿Lo tenés, Nadia? Sí, está. Yo no. Sandra, reposito las opciones. A. Susan Saradon. B. Gina Davis. C. Angela Bassett. D. Helen Han. Sí, Sandra. Ya está. Mucha, mucha suerte. Den vuelta. Nadia pone D y Sandra se te reagrandó. Ah, no. Ahí está. Perdón. D también. Las dos ponen D. Las dos ponen D. La D es Helen Hunt. Y las dos son correctísimas. Bien, luces verdes. La pregunta ahora para el señor. Uno lo ve y piensa en fútbol. Sí, claro. Marcelo Benedetto. Nadia, felicitaciones. Sandra también. Gracias. ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta. Bueno, esto las invito a darse vuelta para ver el video. La sitúo año 2019. Boca enfrentando a Jorge Pilsterman, equipo de Bolivia, por Copa Libertadores. ¿Cuál es el apellido de este futbolista que acaba de convertir el gol? A, B, Zárate, C, Pavón, D, Guanchope, Ávila. Repito. A, B, B, Zárate, C, Pavón, D, Ávila. Sí. Sí, Sandra. Sí. Elegiste tu opción. ¿Y vos, Nadia? Está bien. Suerte. Den vuelta. Las dos ponen B. Y las dos son correctas. Bien. Excelente. Luces verdes. Saludos a Mauro Zárate. Uno, dos, tres millones de pesos. Empatada dos de dos. Llega la pregunta de Evangelina. Anderson, señoras, señores. Head presenta la nueva colección con la última tendencia en Europa. Modelos retro de los años 70 y 80 adaptados a los tiempos de hoy con la mejor tecnología. Suelas superlivianas y antideslizantes con plantillas Memory Foam que se adaptan al pie. Conseguirlas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. La pregunta, Evangelina Anderson. Bueno, salven algo de yoga. ¿Tienen alguna noción? ¿Hicieron alguna vez? ¿Practicaron? ¿Alguna vez allá? Lejos en el tiempo. Les voy a mostrar una postura. Presten mucha atención. Es una postura para fortalecer el abdomen y la espalda. Allá vamos. Sí. Buenísima. Qué bien hacer las posturas. ¿Cómo se nota que sabés? Bien. Bien pudiera. Bueno, allá vamos con la pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a esta postura que acabo de hacer? Opción A, de la vertical. Opción B, del sendero. Opción C, de la montaña. Opción D, de la vela. ¿Lo tenés, Nadia? Creo que sí. Sandra. Cambia. Mucha suerte. Den vuelta. Las dos ponen D. No tenían razón, la verdad. ¿Saben? ¿Saben? Porque acertaron las dos. ¡Excelente! Contestan. Bien, Sandra, 3 de 3. Llega la pregunta. Ahora, Osvaldo Gross. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo cocinan? Ya me gusta cocinar. ¿Te gusta? ¿Pastelería también? No, no, no. ¿No? A mí también, pero mucho gourmet. Buenísimo. Vamos a hablar de pastelería. La pregunta es, en estas tortas hay una que no lleva merengue en su preparación. Entonces, ¿cuál de estas tortas no lleva ningún tipo de merengue en la preparación? Las opciones son, opción A, el lemon pie, opción B, el postre chajá, opción C, la torta selva negra, y opción D, el famoso rojel, o rojel, como quiera. Algunas de estas cuatro no llevan merengue. A, lemon pie, B, chajá, C, selva negra y D, rojel. Memoria, memoria culinaria. ¿Lo tienen? Sí. 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 Mucha, mucha suerte. Den vuelta. Las dos ponen C. Coinciden. Y coinciden en que la selva negra es la que no lleva merengue porque lleva chocolate, crema y cereza. Excelente, luces verdes, llega nuestro invitado, actor, director, guionista, la pregunta Fernán Mirás. ¿Qué tal, Guido? Un placer estar acá. Igual. Bueno, voy a hacer la pregunta. Les voy a pedir que se den vuelta, que dejen la billetera en el piso y se las afanaba. No, que se den vuelta porque van a ver unas imágenes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos artistas no forma parte del elenco de la película recientemente estrenada, Casi Muerta? A. Diego Velázquez. B. Jazmín Stewart. C. Ariel Staltari. D. Paola Barrientos. D. Paola Barrientos. B. Jazmín Stewart. C. Ariel Staltari. D. Paola Barrientos. La pregunta de Fernán Mirás. Hay imágenes de la fantástica película recién estrenada. Sabían que venía nuestro invitado, Fernán Mirás, en la final. Entonces, ¿lo tenés, Sandra? Sí, sí. ¿Lo tenés, Nadia? Sí. Suerte. Den vuelta. Nadia pone la opción B. La B es Jazmín Stewart. La C es Ariel Staltari. ¿Hay alguna correcta? La B es la correcta. Señoras y señores, ¡luz verde! Para Nadia se pone adelante, entonces. Uno, dos, tres millones de pesos. Llega la pregunta. Ahora la conductora que tiene sus mañanísimas, Carmen Barbieri. Bueno, vamos a espectáculos, la actualidad. Carmen, te quiero contar, cuando era chiquita así, te fui a ver a Movete con mi abuela. ¿Fuiste a Movete? Sí, así que te hace a Movete. ¿Cómo pasaron? ¿Era chiquita vos? Era chiquita. Yo también era chiquita. Sí, rejo. Un poco más, menos que ahora. Pero qué bueno, Movete era bárbaro. Sí. Bárbaro. Me gané un Martín Fierro a mejor conductor ahí. Después, nunca más. Bueno. Buenísimo. Bueno, chicas, ¿están muy nerviosas? Siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Pero las veo bárbaras yo. Te simulan, entonces. Bueno, suerte. Ahí va mi pregunta. Gracias. ¿Qué artista argentina participó el 28 de junio de la Marcha del Orgullo en Madrid y dio un discurso maravilloso, emotivo, sincero? Y van las opciones. A. Emilia. B. Casu. C. Lali Espósito. D. Miss Bolivia. ¿Qué artista argentina participó el 28 de junio de la Marcha del Orgullo en Madrid? Y el discurso fue impecable. Sincero. A. Emilia. B. Casu. C. Lali Espósito. D. Miss Bolivia. Nadia, lo tenés. Creo que sí. Adelante, ella. Necesita empatar. Sandra. Mínima ventaja. En vuelta. La dos ponen C. La dos ponen C. La C, la Lali Espósito. Y es la correcta. Bien. Luces Verde sigue todo igual. Adelante, Nadia. Cerquita. Mínima ventaja. Entonces, Sandra busca el empate. Llega la pregunta ahora de deportes. El señor Marcelo Benedetto. A respirar hondo, Nadia. Vos también, Sandra. Tranquilo, relájense. Va. Las invito a darse vuelta. Vamos a ver un video. Vamos a ver un golazo de tiro libre de una de las mejores futbolistas argentinas que juega actualmente en el Atlético de Madrid. Y es la capitana del seleccionado de nuestro país, de la Argentina. Las opciones de este gol de tiro libre. A. Greta. B. Alina. C. Estefanía. D. Antonella. Repito. A. Greta. B. Alina. C. Estefanía. D. Antonella. Golazo, ¿eh? Te digo, por otra parte la puso en el ángulo. Nadia. Creo que la tengo. Creo. ¿Me podrías repetir ambas opciones? A. Greta. B. Alina. C. Estefanía. D. Antonella. ¿Sandra? Ya la tengo. Sí. Nadia también. Suerte, suerte. Den vuelta. Las dos ponen B. Guido, las dos son incorrectas. ¡Ay! La correcta es la C. Estefanía. Vanini. Mediocapista juega fenómeno. Nada sigue adelante. Nadia necesita empatar. Sandra llega. La pregunta de Evangelina Anderson. Que les desea suerte. Les presentamos la zapatilla deportiva. Vesuvio. Dan Nais. Con su suela de alta resistencia. Tiene puntera. Reforzada de diseño moderno. Estas zapatillas te acompañarán en cada desafío. Encontralas Ad Nais en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Ad Nais. Me gusta como le quedan las Ad Nais. Con todo lo que tú quieras van. Ad Nais. En la calle o en la escuela siempre. Ad Nais. Ad Nais. Ad Nais. Ad Nais. Ad Nais. Ad Nais. La pregunta Evangelina Anderson. La pregunta es, ¿qué estilo de moda se caracterizó en los años 60 por el uso de patrones geométricos, colores llamativos y líneas audaces? Opción A, Mod Style. Opción B, Boho Chic. Opción C, Disco Style. Opción D, Retro Style. ¿Me harías repetir, por favor? Sí, claro. Opción A, Mod Style. Opción B, Boho Chic. Opción C, Disco Style. Y opción D, Retro Style. Una luz verde de diferencia a favor de Nadia, maestra de primaria. Orgullosa decía el nombre de la escuela donde trabaja. Les mando un beso a mis alumnos que sabían que iba a venir y dieron la mejor onda. ¿Estaban contentos? Re. ¿Qué edad tienen? Quinto grado, 10 años. ¿Y vos qué das? Yo doy ciencias naturales y matemática. Claro. ¿Y ciencias sociales y lengua? La otra seño, pero bueno, yo también puedo dar las ciencias. Sigue igual, como cuando yo iba a la primaria, así, dividido. Así, exactamente. Sandra, licenciada en Relaciones Públicas, lo tienen de envuelta. Contestan distinto. Lamentablemente ninguna de las dos acertó. ¡Ay! La opción correcta es Mod Style, que es un estilo que se transmitía el espíritu joven de la juventud y la experimentación allá por los 60. Bueno, puede llegar a ser la última pregunta. El caso sería que conteste bien Nadia y que no lo haga Sandra. No se olviden, para vivir una verdadera fiesta de 15, el aliento para ellas. Regalale a tu hija el mágico viaje de One Five. Olvídate del estrés de organizar una fiesta. La solución, regalale un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami. Todo súper completo con entradas a los parques, con fiestas y recitales exclusivos. Un regalo de los 15 para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está en One Five. Reservalo ya totalmente en cuotas y en pesos. Consultá ahora mismo en onefive.com.ar. Mirá. ¿Estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija? No lo dudes, regalale One Five. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. Puede llegar a ser la última pregunta. El caso sería que conteste bien Nadia y que no lo haga Sandra. Nos vamos a un corte rápido al corte y ahí estamos de vuelta en los ocho escalones de los tres billones. ¡Ya volvemos! Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Encontrá las zapatillas a The Nice Serbia con luces. Llévatelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones de los tres millones. La pregunta, el maestro Osvaldo Gross. ¿Cuál de estos platos latinoamericanos está realizado en base al choclo amarillo? Bueno, ¿cuál de estos platos que les voy a nombrar tiene como componente básico el choclo amarillo? Opción A, el ceviche. Opción B, el chipaguazú. Opción C, las arepas. Y opción D, mole. ¿Los han comido, los han probado todos? ¿Me podrías repetir? Sí. La opción A, ceviche. La opción B, chipaguazú. La opción C, arepas. La opción D, mole. Si las dos contestan bien, el juego sigue. Si las dos contestan mal, el juego sigue. ¿Qué? Si contesta bien Nadia y no lo hace Sandra, tres millones de pesos para Nadia. Sandra, que necesita empatar. Mucha suerte y muchas gracias. También Guadalupe, Sandra, Ariel, Fabricio, Agustina, Jonathan. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto. Bueno, la opción B, chipaguazú. Sí. La opción C, arepas. Te pregunto, Valdogros, ¿hay alguna? Hay una correcta. Bueno, bueno. En el caso que la correcta sea de Sandra, hay empate. Si la respuesta correcta la tiene Nadia, esta ha sido la última pregunta esta noche de martes. será la B y son tres millones de pesos para la maestra de primaria que, orgullosa, le manda a los chicos. ¿O será Sandra, la licenciada en Relaciones Públicas? Osvaldo Gross, ¿es la B o es la C? Es la B, Guido. ¡Nadia! ¡Tres millones! ¡Tres pesos! ¡Nadia lo hizo! ¡Gana los tres millones esta noche! ¡La maestra enteros! ¡Los tres millones! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parmieri! ¡Bien fuerte el aplauso a Marcelo Benedetto! ¡Evangelina Anderson! ¡El señor Osvaldo Gross! ¡Y nuestro invitado! ¡Fuerte el aplauso y felicitaciones por la película que dirigió Fantástica, Casi Muerta, con Natalia Oreiro! ¡Muchas gracias! ¡Fernán Mirás! ¡Nadia! ¡Me quedé re feliz! ¿Puedo decir algo que no le hablamos antes? ¿Qué cosa? Tengo dos hijas, soy mamá 24-7, así que les mando un beso a mis hijas que las amo con todo mi alma. Y quiero llevarlas de vacaciones con esta plata. Nos vamos de vacaciones. ¡Nadia! ¿Volvés por los seis millones? ¡Obvio! ¡Vuelve entonces! ¡Nadia! ¡Por los seis millones de pesos! ¡Chau! ¡Chau hasta mañana!